Buenos días. Seguimos con nuestro proyecto. Vamos a una pregunta que es la siguiente. ¿Qué pasaría si dentro de nuestro string HTML estaríamos devolviendo caracteres HTML con acentos, pues A con acento, E con acento, todos estos acentos que piden pasar por caracteres HTML? Pues sería un poquito más complicado porque tenemos que encodar en HTML, desencodar del otro lado. Pues vamos a hacer una cosa mucho más sencilla que nos va a arreglar muchos problemas para el futuro. Y también nos va a dar mucho más seguridad en las transacciones, en la comunicación, perdón, entre nuestro móvil device, iPhone, iPad, Android y en este caso el servidor HTML. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un código, algo de lenguaje que se llama Script. Y vamos a cryptar nuestra misma cadena y le vamos a dar un password de encriptación. En este caso voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5. No más. Grabo y yo vuelvo en mi proyecto en la página web. Ok. Llamo la URL y ya que tengo inicio cadena HTML y toda mi cadena encriptada. Eso me gusta mucho más porque es mucho más seguro y va a ser mucho más fácil a pasar sabiendo que todos los caracteres, los caracteres como e-accento, a-accento, cualquier tipo de carácter que necesita encodar o desencodar en HTML. Pues en este caso les vamos a pasar encriptados y no vamos a tener ese tipo de problema. Ok. Muy bien. Entonces ya hemos terminado por esta parte del lado de WebDev. Vamos a ir ahora del lado de WinDev Mobile. Entonces a partir de este momento ya que hemos hecho un HTTP Request, vamos a tener que recuperar la información dentro de un HTTP GetResult. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a declarar una variable. Entonces, un string, pero la vamos a declarar como ANSI, para recuperar la información encodificada del otro lado. HTTP GetResult y vamos a recuperar el parámetro HTTP Result. Es lo que nos interesa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar donde está el tag que hemos puesto dentro de WebDev como respuesta que se llama INICIOCADENAHTML y el tag que se llama FINCADENAHTML. Entonces vamos a declarar por esto dos variables. Uno que es NISINT. Ok. Vamos a buscar dentro de la posición de ESMYSTRINGRETURN ¿Dónde está el tag o la cadena? Ok. INICIOCADENAHTML Dos puntos Desde el inicio Ok. De nuevo, para esto miren el lenguaje. Y vamos a declarar un segundo una segunda variable N2 Vamos a la misma cosa para el otro tag Entonces, igual Buscamos dentro de MYSTRINGRETURN La posición La posición de FINCADENAHTML Desde la posición 1 FROM BEGINNING Ahora, vamos a declarar otro otra variable para conocer el nombre de caractérés de mi variable de mi variable INICIOCADENAHTML Muy bien Y entonces sabemos que nuestra posición que nos interesa del inicio de nuestra cadena encriptada va a ser en este caso N más perdón es igual entonces A N más N el largo de la cadena que nos interesa Ok. ¿Qué seguimos haciendo? Volvemos en la variable SMYSTRINGRETURN Buscamos la posición entonces nos da la posición que va a ser MIDDLE de nuevo miren la documentación de la fuente original de la SOURSTRING entonces S MYSTRING posición de inicio N que hemos calculado antes que N es igual a N más el nombre de caractérés de inicio cadenaHTML ok ok perdón no me lo quiere dar así ok y el final que va a ser que es muy sencillo que va a ser entonces N menos 2 menos N2 perdón N2 menos N ok así yo recupero mi cadena encriptada y entonces la única cosa que nos queda hacer es desencriptarla S MYSTRING RETURN es igual a ENCRYPT de S MYSTRING RETURN y le tenemos que dar el password que hemos puesto que era 1 2 3 4 5 si no me equivoco no estoy seguro voy a mirar del otro lado eso ok ahora para hacer algo un poquito más limpio vamos a hacer que todo esto para no tener que volver a escribir después sea solamente un procedimiento entonces desde aquí vamos a decir S MYSTRING RETURN IS A STRING ok en este caso reclutamos un STRING es igual a entonces vamos a crear un procedimiento que vamos a llamar HTML TO MOBILE y le vamos a pasar un parámetro en este caso le vamos a pasar el parámetro que nos interesa en 2345 que es el password muy bien y esto vamos a crear un procedimiento que entonces se va a llamar HTML TO MOBILE HTML TO MOBILE muy muy sencillo ok está aquí abajo aquí me genera un error porque es normal porque aquí debe tener un parámetro recibido entonces le vamos a decir que mi password is a string y aquí le falta un resultado reenviar la información entonces ese my ya muy bien entonces aquí tengo mi procedura mi procedimiento yo recupero una información y aquí tengo que pasar esto ok ahora voy a hacer un cambio porque me equivoqué yo no quería crear una procedura local un procedimiento local entonces vamos a tomar este código vamos a copiarlo aquí vamos a botar esto y aquí vamos a hacer una procedura crear un nuevo set de procedura y un set global procedura ok este set lo vamos a grabar muy bien y ahora vamos a crear un nuevo global procedura entonces aquí lo llamo mobile to no le command no no lo recuerdo no lo recuerdo yo devuelvo la información y aquí normalmente muy bien ok una vez que hemos hecho esto después vamos a esto quiere decir que aquí estamos recuperando la información que ya no está encriptada desde webdev ok muy bien entonces vamos a hacer una prueba entonces vamos a ver que nos devuelve entramos ok lo que me interesa por ejemplo es el http get result ver un poquito que pasa dentro de esto estamos viendo que estamos recuperando dentro del get result http lo que estamos enviando del otro día del otro lado perdón desde desde webdev entonces para estar tranquilo hemos puesto inicio cadena podíamos poder evitarlo pero así estamos tranquilo y también tenemos fin cadena muy bien seguimos nos encuentra las posiciones hop hop todo bien aquí me hace la desencriptación y me devuelve la información excelente y aquí tengo lo que tenía al inicio a saber el id la tabulación el nombre del vehículo tabulación el precio tabulación el peso el retorno y seguimos con el otro dato ok muy bien en el próximo curso vamos a ver cómo recuperar esta información y empezar a llenar la base de datos de windev mobile y entonces la tabla de los productos muchas gracias por seguirme la tabulación y la tabulación y la tabulación Gracias por ver el video